Hacia una visión integral del etiquetado de alimentos en México, apoyando la literacidad nutrimental. Nuestro objetivo general es acercar a los consumidores de alimentos preembasados a la información del etiquetado para lograr un mejor entendimiento y uso de la información nutrimental. Para ello, evaluamos los niveles de eficiencia del etiquetado nutrimental actual a través del análisis funcional y las pruebas de diagnóstico, con el fin de proponer un nuevo etiquetado. Analizamos los modelos de comunicación de la ciencia con relación al etiquetado de alimentos. Además, mediante la aplicación de una encuesta, identificamos algunos aspectos relacionados con la literacidad nutricional en mujeres de 30 a 45 años habitantes de la Ciudad de México. Analizamos 24 aplicaciones móviles, 41 sitios web y un wearable. De lo anterior, obtuvimos hallazgos para diseñar una plataforma digital en la cual se Explique de manera interactiva las partes del etiquetado nutrimental propuesto. Explique conceptos científicos como Exponga la relación entre salud, alimentación e ingesta calórica diaria considerando variables como Peso, actividad física y edad. Esto mediante un escenario gráfico que simule el contexto en el cual se da la elección de alimentos. Todo esto considerando la opinión de los participantes de la investigación, consumidores, especialistas y académicos. En este momento estamos trabajando en la arquitectura de información de la plataforma. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia es bienvenido. Gracias.